Yo soy el Chachamán, yo soy el Superman, yo soy el hombre de la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el Chachamán, yo soy el Guaraní, yo soy el hombre de la selva, de Sudamérica. Yo soy Javier Cunga, los Chachamán, yo soy el señor Arriba, del High High Society. Yo soy el hombre de la selva, me llaman el señor Doctor. ¿Por qué me dicen que yo curo? Bailando el rico Barcelona. Yo soy el Chachamán, yo soy el Chachamán, yo soy el Chachamán. Yo soy el Chachamán, yo soy el Chuchamán, a mí me gusta hacer la fiesta, de Sudamérica. Yo soy el Chachamán, yo soy el Chachamán, a mí me gusta la movida, de Sudamérica. Chachamán. 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 Los pa' cantar, de yo cantar, de alcozante, de gente pepe, de mi de grito, de mi mamá, de la calle oram, de los papeles, a ti no rey, los tocancer, de los maristeros, de los papeles, de los coragueros, de los portones, de los martedones, de los recortados. Ahora más, y más o más, el don es Juan.